Mejor, mañana se viene a empezar a trabajar con la liga. Vos ponete bien primero. ¿Me llamás antes de dormir? Obvio. Beso. Cambio afuera. Otras, cambio afuera. ¡Liso! Hola. Hola, mi amor. ¿Sabes lo que estaba preguntando? ¿Qué? Que le tenemos que decir al juez que nos dé los documentos nuevos y que firme un papel que diga que somos hermanas. Me parece mucho tiempo, mi amor. Lo más importante es que somos hermanitas de habla. Escuchame, acá en el teléfono... No, no quiero hablar con ella. Luz, es tu mamá. No, dice que no. Bueno. ¿La escuchó? No quiere. Sí, escuché. Te escuché bien. Ahora escúchame vos a mí. Guay, guay de que le llenes la cabeza a mi hija en contra mío. Yo a mi hermana no le lleno la cabeza con nada. Aparte, ¿no escuchó que intenté que ella quisiera hablar con usted? Sí, 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 sí. Sí, sí, perdóname. Perdóname, por favor. Escúchame. Decirle esto. Decirle, por favor, que no hay amor más grande en el mundo que el que yo puedo sentir por ella. Que ella se equivocó mucho, pero que te ama con locura y que nunca quise lastimarte. Que yo voy a pagar todo, todo lo que tenga que pagar. Decirle, por favor, que no puedo vivir sabiendo que ella me odia. Cielo. Mandale un beso muy grande, muy grande de su mamá. Y que te quiere mucho. Ya está. Hasta mañana, Justina. ¡Bustamante! 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 Tengo que salir de acá. ¿Cómo podemos arreglar? Hay que buscarme a una candidata. ¿Y con la computadora lo vas a encontrar? Sí. Hay que buscarle a alguien parecido a él, que tenga sus gustos. Pero no, Bauer, mi amor. ¿Cómo nos va a molestar quedarme a cuidar a los chicos? Para nada. Lo que quiero saber... ¿En qué andamos? ¡Acá lo traje! Bueno, ¿para qué me querían? Un trabajo práctico para el cole. Yo necesitaba buscar a alguien copado. Y te elegí a vos. Bueno, bueno. Yo soy el más copado que conozco. Pero no, no será para tanto, ¿no? Sí, es para tanto. Vos sos inteligente, faclerito. Sos el más bueno, el más dulce. A ver, ¿en qué andan ustedes? ¿Te puedo decir unas preguntitas? Sí, sí, dale. Bauer, Bauer, hijo, yo te conozco. No, yo sé que andás en algo. Bueno, lo que no entiendo es por qué no confías en Berta. Mamá, mamá, eso no es un hipo. No me gusta, no me parece que esté bien. Mamá, dejá de tomar. Yo me estoy portando bien. Ya está, sí. Cuidá a los chicos. Está todo bien. No me meto en problemas. Chau. Adentro. ¿Usted no se va? Sí, me voy. Chau, me voy. Chau. Bueno, está bien, me voy. Te gusta, no me voy. No se va. No se va. No se va. Me voy a ir. No es un delito robar. Me voy a ir. Ah, no es un delito robar. Entonces, ¿qué es? Estoy lista. Te banco, Nighty, te banco. No, no, la forma. ¿Sabés lo que pareces así? Está totalmente inocada. ¿Qué fue lo que te pasó en esta cara? No, venís abrumando absolutamente todo. Me voy solo. Por eso déjame arreglar las cosas. Déjame que estás con pañi, gordo. No, vos estás embarazada. Te quedás acá. Y vos estás, yo voy, solo. No. ¿Sí va? Sí va. Vamos. ¿Cómo te gusta ese dedo? ¿Cómo te gusta levantarme la mano? No me olvides. No, me levante nunca más la mano. Ah, no voy a respirar. ¿Cómo te parece? Sí. Y no. ¿Pero qué podemos hacer? Ah, yo ver con él no lo voy a dejar solo. No. No, él sabe. Mejor no vayas. ¿Y qué hago? ¿Siempre me dejan sola acá? Voy a planchar el pelo mientras que me ha quedado todo erizado después de esta media que me puse con un ojo. No, a ver, sí. Escúchame, bólida. Yo te banco tu bolidez. Tus ataques de culpa y de moral. Pero no me irás a traicionar, ¿no? No, no sé. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Hablo de lo que sé. De lo que sabemos. Nick anda en algo. Pero tal vez yo no sepa algún datito. ¿Vos sabés de algo más? No, no sé. No sé nada, Barty. Yo soy la bólida. Y vos sos inteligente de la familia. ¿Sabés? ¡Bólida! No te hagas la bólida. Porque sos tan bólida que ni siquiera te sale el papel de bólida. ¡Bólida! Si Nick me hace una trapizonda y yo caigo, yo te arrastro conmigo. Vas a perder a ese chico y no lo vas a ver más. ¿Sabés algo? Sí, sé algo. ¿Qué sabés? Que el camino es la redención y que la verdad es sanadora. Aférrate a ella, hermano. ¿Vos te aferraste a la verdad? ¿No me estás mintiendo? Jamás te mentiría. ¡Aleluya, hermano! Bueno, niñitos, a comer. Ya está la comida. Ustedes se quedan. No, 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 gracias. Comemos en la mansión. Bueno, espero que te hayan servido las respuestas. Sí, me siguieron. Sos un grosso. Bueno, basta con eso. Me la van a hacer creer. Sí, es verdad, Pancho. Bueno, abuela, que es un grosso. No, abuela, las toronjas. Pero, Simonito, te quiero. Sí, es un grosso, sí. No, mamá, todo el mundo te quiere a vos. Bueno, 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 basta. Vamos. Chao. Chao. Ay. Ay. Ay, no hay gaseosa. Voy a comprar. Córtense bien, ¿eh? Se queda comiendo. Ya está. Fase D completada. Ya sabemos qué busca a Rama y qué le gusta. Le gusta que sea más grande que él. Le gusta ella sincera y directa. Rubia y de ojos claros. Perfecto. Hay tres mujeres para Rama. Te dije que no tengo. No te creo. Tenés un bar y ahí hay plata. Sí, pero no le voy a robar a mis amigos. Pedí las prestados. No sé, resóvelos vos, pero ya. Si en una hora no estás en mi casa con la plata, el dedito está en internet. ¿Qué pasa? No, nada. No, no pasa nada. Bueno, basta decirme nada. ¿Qué te pasa? Confía en mí. No, no, deja, 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 olvídate. ¿Cómo olvídate, Tacho? No me voy a olvidar. Contame, confía en mí. ¿En qué andas? ¿Con quién hablabas? Tengo, tengo un problema, Haz. Bueno, contame, dale. Soy tu novia. ¿Qué pasa? Me, me, me están apretando. ¿Quién? Me están pidiendo plata. ¿Qué? ¿Por qué? Contame, dale. ¿Qué? Si no pago, me mandan al frente. ¿Con qué? Con, con una cosa que hice. ¿Qué hiciste ahora, Tacho? Mi mamá. Está largo, está largo, está largo. ¿Qué haces acá? Esto que usted está diciendo está muy mal. Pero peor es que usted sí piensa que yo lo voy a dejarse. No sé, peor que yo. Estás loca, tomate y das. ¿No me piensa discutir ahora? No, 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 no. ¿Qué? No, no, no. Rápido, no, no. Chicos, no. ¿Por qué no confían en mí, eh? ¿Qué haces acá? Lo mismo que ustedes. Estamos todos dentro de mi trabajo, así que bailemos. No, 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 no. Están locos ustedes. Vas así, vas así. ¿Qué puedo robar antes de que esta bólida me quede? ¿Cómo que esta bólida? Con ese descaro, esta bólida. Un momentito que estás hablando con la futura madre del futuro hijo de tu futuro marido. ¡Váyase en la voz! ¡Ya, de acá, ya! ¡Nos quedamos! Bien, bien, sí. Pero silencio, porque hay que saber hacer esto. Esto es como cuando un hombre trata a una mujer con mucha dulzura, con mucho amor. Un hombre la misma de la mujer no tiene que ser suave, ¿no? Como los besos. Como cuando uno deja reposar. ¿Sientan, Azarudito? ¿Sientan? ¿Sientan? Tranquilas, tranquilas. Es el momento de la éxtasis. Tengo, ¿no? Duro, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, ¿ustedes dos se lo quiere poner? Ya. La llamaron en la clínica. ¿Y? ¿Y? Mañana voy a saber si es mi mamá. Mar está a punto de descubrir quién es. Vos le llegás a embarrar la cancha. Y yo te juro que te mato. Yo necesito que me perdones, ¿sabés? Lo necesito de corazón. Perdóname. Bueno, yo no te perdono. Yo ahora te llevo la plata, pero por favor, dejate de jodarme en serio. Si necesitas algo me lo pedís por derecha. Yo veo si te puedo ayudar. Te espero mañana a eso de las 10 para desayunar en el bar Resorti. Voy a ir con un libro. La vida sexual de las termitas. Soy tu admiradora secreta y ya es tiempo de que vos me conozcas a mí. Pacho, falta plata en la caja. Falta plata. Que no, no puede ser, no puede ser. Yo la conté toda. Confirmado, comisario. Son las joyas robadas. Perdón, ¿me pueden explicar qué significa esto? No vine acá para que me perdones. Vine acá para acompañarte. Porque eso es lo mejor que me pasó en la vida. Chicos, dijo que iba a traer un libro, ¿no? Sí, es esa, Pancho. ¿Está buena la mina? Parece más vieja. No tiene 25 años. Tiene como 40. ¿Qué? Arranquen. Quedá detenido por el robo del museo. ¿What? ¿Vos sos mesita? Sí, sí. Bueno, vos me citaste. ¿O no? ¿Vos nos esperaste?